Ya es un clásico para toda la región y para nosotros toda una tradición desde hace 37 años donde todo el pueblo de Las Caleras, la comuna de Las Caleras, como pueblo minero, realiza esta versión de la historia del mundo que le llamamos Pesebreviviente, pero va mucho más allá de lo que es la historia de Navidad, si no es toda la historia bíblica del mundo. ¿Cuántos acuerdos en escena? 150 ya pasando. Ya tenemos, me acababan de decir, 60 ángeles que están preparando el vestuario. Esto es un evento que toda la familia y todas Las Caleras lo hace con mucho voluntariado. Entonces estamos más de 150 actores en escena. Después tenemos todo lo que es la parte de iluminación, porque es un espectáculo nocturno con luces, efectos en una montaña. Y en iluminación estamos con todo el personal anexo, más o menos en unas 30 personas más. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? 300. ¿Más de la mitad está involucrado? Más de la mitad está involucrado en lo que nosotros le decimos la loma, que es donde se hace el pesebre. Y la otra colabora de alguna u otra forma en todo lo previo de lo que significa esto. Las calles, arreglar una cosa, ayudar a buscar vestuario para otra. O sea, todo el mundo está y todo el mundo ha pasado por el pesebre. Ustedes eligen con mucho cuidado la noche, porque debe ser una noche sin luna para que luzca todo lo que preparan. ¿Siempre fue así? ¿Siempre fue con esta modalidad? Siempre estuvo esa modalidad. Como el espectáculo es de noche, a cielo abierto, en las sierras, digamos, y es un espectáculo de luces, todo el principal telón o la principal escenografía que nosotros tenemos es que no haya luna. Entonces, este pesebre viviente siempre se hace según lo que dicta la luna. Es la noche de luna más cercana, sin luna, más cercana a la fiesta navideña. ¿Qué debe hacer la gente de la región que quiera acompañarlos, que quiera disfrutar de este espectáculo? ¿A qué hora empieza? ¿Hay que llevar reposera? El evento es en las caleras de Calamuchita. Para quien no conoce, tiene que dirigirse desde el valle hasta Embalse, de allí a la cruz, y 14 kilómetros está la comuna de las caleras, con todo camino en ruta. Al llegar ahí le van a saber indicar, hay todo un dispositivo para que lleguen hasta el predio, comienza el espectáculo a las 22 horas, recomendamos que va mucha gente, que vayan un rato antes. Por estar al último no van a dejar de ver nada, no afecta la visión. Si lo que afecta es el estar cómodo. Las caleras dispone una serie de sillas, pero generalmente estamos superados, hemos llegado a tener hasta 4.000 espectadores y un poquito más. Entonces recomendamos que lleven sillas, que lleven reposeras, que lleven en mate también si quieren, mientras están ahí. Y a los que van con auto, que sí que vayan temprano. Bueno, hay que tienen que ir con auto. Que vayan temprano. Bueno, porque antes de las 22, debido a que el espectáculo es de luces y le van a hacer apagar las luces, en la entrada, o sea, les va a ser mucho más dificultosa. Bien. ¿El guión se va modificando año a año? ¿Hay algunos retoques? Desde hace 37 años el pesebre comienza a través de los misioneros del Sagrado Corazón, el Padre Félix y el Padre Santiago, que eran los párrocos de la Cruz y de toda la Sierra Sur de Calamuchita, y la directora de la Escuela Aurora Funes, de Badén, mi mamá, y todo el pueblo que en aquella época apoyó esta idea. Esa era, digamos, las escenas clásicas del pesebre. Año a año ha ido creciendo hasta que hoy se muestra la historia bíblica, o sea, desde el Génesis, el Diluvio, Moisés y los 40 años en el desierto, los profetas romanos, Herodes, Matanza, y terminamos, bueno, obviamente en nacimiento, y después estamos terminando con ya Jesús, con el bautismo de Jesús, con el Sermón de la Montaña, y nuevas escenas este año, que es la vida oculta de Jesús, niño, y un poco la prédica de Jesús. O sea que año a año se van incorporando escenas y estamos contando casi toda la historia. ¿Cuánto dura aproximadamente el espectáculo? Una hora y media, es una hora y media que el espectador se sienta frente a una loma típica de las sierras cordobesas y apaga la luz y comienza a vivir otro mundo. Entre luces y música y efectos vive otro mundo y cuando termina se prenden las luces y está de nuevo sentado frente a una sierra que solamente cierra. Gracias.